...esta emergencia aquí en la zona sur del país. Bien, Fernando, muchísimas gracias por esa información. Nos mantenemos en contacto durante toda la jornada. Buenos días. Buenos días. Bueno, seguimos en este mismo tema. Familiares de los brigadistas muertos ayer llegaron hasta el servicio médico legal de Temuco para identificar a sus víctimas. Tenemos el informe con Roberto Sá. Hola, Roberto. Sí, buenos días, Carla, con asistencia psicológica. El gobierno está reforzando la ayuda a los familiares de los brigadistas muertos acá en este incendio en la región de la Araucanía. Nosotros acá continuamos en el servicio médico legal de Temuco. Vamos con imágenes en vivo y en directo de lo que está ocurriendo en este lugar cuando ya se ha entregado el cuerpo de una de las víctimas. Nos referimos a Diego Mella Rosales, cuyos familiares ya se dirigen a la ciudad de Purén, también aquí en la región de la Araucanía, para iniciar entonces el proceso que viene, mientras los otros están esperando los distintos procesos que se tienen que desarrollar aquí en el servicio médico legal. Decirles que hay psicólogos y también gente de la Cruz Roja que están apoyando acá lo que es la asistencia a los familiares, muchos de ellos que se han quebrado frente al tremendo dolor de vivir esta experiencia. Muchos de ellos, por ejemplo, eran muchachos muy jóvenes que recién habían salido del colegio, que estaban trabajando, que se habían iniciado en estas labores de brigadistas forestales justamente para tener un dinero para pagar sus estudios. Nos contaba, por ejemplo, Jenny, hermana de Diego Mella, de 19 años, quien había entrado hace un mes, y ella misma nos decía que él quería con eso pagar sus estudios en el INACAP. Estaba estudiando, había entrado a estudiar al INACAP de Santiago, y ella nos decía que él había manifestado semanas antes su temor a morir en las llamas, justamente lo que ella la tenía muy, pero muy congojada. Justamente el cuerpo de Diego Mella Rosales fue uno de los restos entregados ya acá en el servicio médico legal de Temuco. Hasta acá también han llegado parlamentarios de la zona, como el senador Alberto Espina, también estuvo el ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, conversando con los familiares de las víctimas, contándoles cómo va el proceso de investigación, los datos, los antecedentes que ha recabado también el gobierno. Vamos a escuchar declaraciones que hemos captado de los familiares y también de las autoridades que han venido acá, hasta el servicio médico legal de Temuco. Ya esta temporada, no sé en qué mes empezó la temporada de trabajo, pero la primera vez que ha salido de su liceo y andaba por primera vez en la faena temporal. En esta jornada temporal no, porque trabaja y quería trabajar para sus estudios el próximo año. No estaba motivado, le gustaba el desempeño de su trabajo y todo. No soltero, sin hijo. Y una pena tremenda, porque yo tuve la oportunidad de conocer la familia de ellos, porque son todos de Purén, Capitán Pastene, y son todos chiquillos jóvenes que tenían entre 21 y 30 años. Trabajadores muy, muy empeñosos. Fui al lugar, la verdad que el incendio es brutal que se produjo ahí. Desafortunadamente, en horas de la mañana, que se comenzó el trabajo, lo encontramos, pero lo encontramos sin vida. Hemos dicho y reiteramos que el gobierno dispone de antecedentes que por lo demás han ido apareciendo en la prensa con bastante claridad. De que tanto este incendio de Caragüe, de Casa de Piedra, como otros incendios de la región del Bío Bío, como gobierno debemos requerir, con la mayor energía que nos sea posible, que el Ministerio Público y luego los Tribunales de Justicia investiguen y sancionen con las máximas penas que establece la ley para estos graves delitos, y que pongan en el lugar que corresponde a las personas que han creído que pueden cometer estas conductas y quedar impunes. Claro, ahí están entonces las palabras del Ministro del Interior. Carla, le preguntamos también sobre la versión que ha entregado el capitán de bomberos de la ciudad de Caragüe, quien ha señalado que estos incendios se pueden deber también a la práctica de quema de madera para hacer carbón vegetal. Se lo consultamos al Ministro, él dice que ha escuchado esta declaración, que respeta esta tesis, pero que él ha señalado que tiene antecedentes muy concretos que indican que ese tipo de fuego correspondería a un incendio forestal que está en la localidad de Laureles, y que lo que ocurrió en la zona de Casa Piedra es un incendio intencional. En este momento estamos viendo imágenes en vivo y en directo, si nos dirigimos, Jean-Pierre, con lo que está ocurriendo... A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando acá, son dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores, de la CUT de Cautín, que en representación de todos los sindicatos asociados, federaciones, trabajadores y trabajadoras, ante la lamentable tragedia que luta a los trabajadores chilenos, han venido a hacer una declaración. Vamos a ver qué es lo que están diciendo estos dirigentes de la CUT aquí de la región de la Araucanía, entonces. Buenas. Hola, qué tal, buenos días. Que les hablo, soy Julio Soazo, presidente de la Central Unitaria de la región de la Araucanía. Estoy acompañado con los dirigentes sindicales sociales de todo ámbito, por nombrar algunos, la FENA Unitaria, la Junge, Sodima, lo de la Municipalidad, Semú, Itera y otros, la ANEP y la CUT. Aquí nosotros venimos aquí a repudiar este atentado que hacen contra nuestros trabajadores. No es posible que el costo lo sigan pagando los trabajadores. Basta de lo que está sucediendo. Yo creo que el gobierno tiene que colocar mano dura. Si el gobierno dice que tiene información, hagan su pega, hagan lo que tengan que hacer. Pero no es posible que manden aquí a morir gente joven, gente que no tiene conocimiento de esta realidad, los preparan cinco o diez días y creen que es suficiente para lo que sucedió. Aquí tenemos siete trabajadores, siete trabajadores que pertenecen a la Central Unitaria de Trabajadores, que han fallecido cumpliendo con su deber. Esto es una vergüenza que está pasando hoy día en Chile. El gobierno debe despertar. Si tiene conocimiento, haga trabajar las policías, haga trabajar la gente que corresponda. Cuando nosotros salimos a la calle, nos colocan guanacos, nos colocan chorrillos, nos atropellan con palo y todo. Y hoy día que hay muerte de nuestros trabajadores, no tienen la capacidad de ver quiénes son los que están haciendo estas situaciones. Nosotros no vamos a especular de quiénes son. Pero si ellos están diciendo que aquí fueron ciertas personas, ciertas organizaciones, bueno, tomen lo que tengan que hacer. Pero nosotros no vamos a estar y les vamos a dar todo el apoyo a los familiares de nuestros trabajadores y vamos a demandar, vamos a informar a la OIT, vamos a informar a las interacciones internacionales de lo que está sucediendo en nuestra región. Aquí vienen hechos ocurriendo hace mucho tiempo y el gobierno no ha tenido la capacidad de poder velar y solucionar estos problemas que suceden hoy día. Aquí estamos respaldados por todas las organizaciones sociales y sindicales y basta de atropellar a los trabajadores. Otra vez el costo lo pagamos los trabajadores. Otra vez nos atropellan con sueldos miserables, con trabajos precarios, con horas sinceramente preocupantes de lo que viven nuestros trabajadores de la CONAD, de las brigadas forestales. Así que por lo tanto nosotros vamos a tomar acciones, vamos a colocar los abogados en posición de los familiares, vamos a conversar con los familiares de qué forma podemos ayudar y pedirle al gobierno que sea drástico. La boca no sirve, aquí hay que ser hecho. Cosas concretas a que lo que está sucediendo. En Bío Bío se sabe que los fuegos aparecieron de uno a otro lado. Quisieron votar en alguna fábrica que tiene fuerte trabajo. Aquí quedaron muchos trabajadores sin trabajo. Pero impagable lo que ha sucedido en nuestra región. Muy bien, ahí está. Entonces Julio Suazo, presidente de la CUT de la Araucanía, entonces haciendo duras declaraciones señalando que si efectivamente estos incendios fueron causados de manera intencional y se tienen antecedentes, que se mueva más rápido el gobierno, lo ha señalado el dirigente. Bueno, Carla, es lo que está pasando acá en vivo y en directo. Ha sido una mañana intensa, movida, con momentos descarradores por parte del dolor que están viviendo los familiares de estos frigadistas que murieron calcinados en la jornada de ayer en este incendio en la localidad de Caragua, aquí en la región de la Araucanía. Sin duda, Roberto, son momentos tristes no solo para las familias, para todo Chile. Lamentamos obviamente esas muertes y seguimos muy pendientes a todo lo que ocurra ahí en la zona de la Araucanía. Muchísimas gracias y buenos días, Roberto. Buenos días.